Que bonito es el guapando, bajo sexto y acordeo Si me hechina todo el cuerpo, si me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Y donde salen los banqueros, vivo Mañana voy al rodeo, voy a montar al veneno Me gustó con ese entero, porque es donde está el dinero Dedicado a mi mon Chávez, que es amigo muy sincero Agarramos la garrada por la noche y todo el día Bautizamos a mi hija, lo que ocurre es más de vida Con un chico, mi compadre, ya te andamos todo el día ¡Oye, sí! Que bonito es el guapando, bajo sexto y acordeo Si me hechina todo el cuerpo, si me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción